hola hola cómo les va muy buenos días compañero compañera de ira cómo estás yo acá feliz de poder transmitirte si todo lo que me dedico si transmitirte energía estar con vos pasar un pasito un ratito juntos poder compartir la vida poder compartir la información que uno trae al mundo si todos tenemos información para compartir todos tenemos algo bueno para darle al mundo yo considero que lo mejor que tengo es la energía por eso lo enseño por eso la transmito por eso está raquel fernando samir la parisina edna euge mario castillo yesenia bueno cuánta gente muy bienvenidos al día de hoy hoy estamos en un miércoles 16 de enero del 2019 y hoy lo que quiero es hola raquel cuánto tiempo bueno lo que quiero hoy es este acercarte algo maravilloso que tiene la biología aurea como sabés desde octubre del 2018 ya está abierto sede au que sede au en una clínica escuela de bioenergía es la primera clínica escuela del mundo que es lo que se hace acá no es una escuela donde vos vas y aprendes tienes que rendir exámenes aprendes por materias empiece concluye en un momento es un lugar donde de tres viernes al al mes nos encontramos para aprender de bioenergía para que aprendas a utilizarla en tu vida en tus relaciones para cuestiones de dinero para que para tener una vida mucho mejor con mayor bienestar entonces hacemos eso y obviamente encontramos debilidades como lo hacemos a este bueno encontramos debilidad del grupo sí y una de las maravillas que recorremos ahí en se vea o una de las maravillas de conocer justamente sobre bioenergía el manejo de este movimiento de la vida tiene que ver con que uno pueda detectar cuál es la mayor debilidad del día o puedes despertarte cada día y decir en qué cuál es la mayor debilidad que tengo hoy en día por dónde voy a perder más energía vital toda esa energía que puedo estarla poniendo en mis proyectos en mis relaciones en todo lo que yo quiero donde qué es lo que se va a perder no va a ir por otro lugar silpa olini bueno bienvenidos liliana palma el esa david vázquez bienvenidos a todos que pablo pirro bueno cuánta gente querida conocida que lindo bueno bienvenidos a todos a este ratito y hoy los que quiero ofrecerles es qué les parece si detectamos juntos si lo hago frente a ustedes voy a detectar cuál es la debilidad si cuál es la debilidad que tenemos hoy en día cuál es la debilidad más fuerte de la humanidad en la tierra en este planeta tierra de hoy hoy 16 como dijimos de enero del 2019 si no sé si hay alguien en el mundo que hace esto pero de todas maneras este para qué sería esto para que descubriendo esta debilidad podemos este evaluarlo podemos evaluarlo en nuestra propia vida y digamos qué tanto me está chupando la energía esta debilidad esto que tiene la mayoría del mundo si hacer algo para que esa debilidad no pueda con nosotros mismos o la vez bienvenido también si entonces vamos a para hacer esto simplemente voy a activar mi línea media vamos a activar la línea voy a conectar mi línea media con la de ustedes todos los que están ahora en vivo para que me ayuden toda la inteligencia física de ustedes también me ayude a sacar a encontrar primero la debilidad que hay a nivel humanitario vamos a nivelar nosotros con el resto del mundo si vamos a nivelar el resto del mundo vamos a poner a todos los países los continentes iguales entre sí a nivel energético es esto para poder medir y lo primero que se pregunta siempre que aprendemos en severado como digo es si bien puede haber infinitos tipos de debilidades podemos fácilmente determinar si separar entre tres grandes grupos las debilidades físicas las debilidades mentales y las debilidades espirituales si yo le pregunto ahora obviamente midiendo con mis manos como siempre hago si yo le pregunto esta energía mundial si humanitaria cuál es la debilidad más importante que tenemos hoy en día los seres humanos voy a preguntar si es física y me da físico fuerte o sea que no es es mental la debilidad es mental bien entonces entre físico mental y espiritual la debilidad que tenemos los seres humanos la mayor debilidad es una debilidad mental como ustedes saben un pensamiento la mente puede estar en tres tipos de formatos la mente consciente que es la que tenemos ahora hola hola marty elisabeth bienvenido a los que se siguen sumando andrea bien entonces nosotros hablamos de la mente pero la mente tiene como tres formatos sí es como si fuera un botoncito puede estar en formato consciente quiere decir esta persona que me está viendo que está hablando conmigo sí que está evaluando es consciente entonces una forma de mente después tenemos otra una subconsciente esa formato subconsciente es diferente a la consciente porque en realidad está ahí en forma de recuerdos todo lo que vivimos pero tenemos que escarbar un poquitito sí para para llegar a esa mente subconsciente y después hay otra mente que es la mente no consciente o inconsciente son digamos esa es la mente donde casi es un 90% más de todo lo que somos y es la mente que tenemos que averiguar hacer técnicas terapias que se expresa a través de los sueños entonces en estos tres formatos vamos a averiguar esta debilidad que tenemos hoy todos los humanos en cual de estos tres formatos está es no consciente sí es no consciente la debilidad quiere decir que esta debilidad es mental y tiene que ver con el inconsciente colectivo humano de qué trata y ahora tengo que conectarme con la intuición para determinar qué es lo que nos está debilitando si ya tenemos que ya tenemos que es no consciente y ahora la intuición me dice que es la preocupación constante incesante del ser humano ¿ven la debilidad? entonces ¿por qué estamos debilitados los seres humanos en su conjunto? porque nos preocupamos incesantemente ¿qué quiere decir? la preocupación es constante en el ser humano desde que nos levantamos estamos preocupados hasta que nos vamos a dormir por lo tanto todos los que estamos aquí los que están por primera vez los que me siguen los que son alumnos míos en CBA todos, todos nosotros a conectarnos con la línea media y vamos a fortalecernos total, completo y permanentemente frente a todas las preocupaciones de la humanidad ¿sí? vamos a separar nuestra mente de la mente de todos los demás total, completo y permanentemente para que si tenemos preocupaciones al menos estén separadas de las preocupaciones del resto de la gente ya tenemos con las nuestras propias ¿sí? entonces las separamos y vamos a quitar todo el efecto acumulado a cero menos cero infinito lo bajamos por la línea media a la tierra ¿sí? para que se transmute nos fortalecemos total, completo y permanentemente para eso hagan los hombros hacia atrás y céntrense bien en la columna vertebral así se limpia incluso ajusten un poquito los glúteos para que haya más fuerza ¿sí? y la energía baje más fácil esta es la forma física digamos ¿no? de quitar la bioenergía hola Liliana Vidoret bienvenida Mariela Cristina bueno bienvenido a todos los que se siguen sumando y por ahí Elsa bienvenidas a todos dos Elsa miren Pos y Chiapero bienvenidas a todos bien entonces vamos a separar ya separamos nuestra mente preocupada de la mente de los demás de la humanidad preocupados ¿sí? esto nos va a dar un alivio con el correr de las horas ¿ahora qué pasa? ¿ahora qué vamos a hacer? ahora vamos a liberar toda la preocupación excesiva que tenemos vamos a quitarnos la preocupación excesiva de acumulada a lo largo de todas las décadas de vida la vamos a borrar a cero menos cero infinito total completa y permanentemente luego ¿sí? la preocupación excesiva primero el excesivo de preocupación de nuestra vida a cero menos infinito ahora está marcando debilidad en lo que es el cuerpo físico vamos a separar a nuestro cuerpo físico de la preocupación y a la preocupación de nuestro cuerpo físico ¿qué quiere decir esto? que cuando nosotros estemos este... teniendo todos estos ciclos biológicos dormir despertarnos el metabolismo del cuerpo a nivel este... digestivo de eliminación drenaje este... el hormonal todos estos ciclos biológicos que estén separados de las preocupaciones sino ¿qué pasa? nos preocupamos por algo y la mente ocupa la energía del cuerpo estamos preocupados por algo como estamos preocupados por algo esa preocupación insume la energía que tendríamos que estar usando por ejemplo en hacer la digestión en este... en segregar hormonas por lo tanto este... se... ocurre un desequilibrio encima a nivel humanitario no es solamente que nos preocupamos todos nos preocupamos y nos vamos a seguir preocupando no pasa por no tener ni una preocupación más la pre-ocupación nos sirve para adelantarnos algunos problemas ¿no? entonces pre-ocuparnos nos pre-adelantamos pre es un segundo es un momento para evaluar nada más si uno se queda colgado en esa preocupación en eso que me preocupa si me quedé en el pre no voy a estar en el ahora en el eterno ahora y por lo tanto la energía se nos va a bloquear ¿por qué? porque el cuerpo no tiene opción si yo tengo una energía limitada en el cuerpo y la estoy usando para preocuparme de algo mi cuerpo no puede usar esa energía para que mi cuerpo esté bien ¿sí? entonces estos altibajos de energía imagínense que nos llevan a tener una vida más pesada nos llevan a tener este es como que la vida se hace difícil ¿sí? como que todo es lucha y muchas veces tiene que ver con esa preocupación entonces vamos a quitarnos todo eso ¿sí? total completo y permanentemente todos los que estamos aquí y los que van a ver obviamente este video cuando lo subo a mi canal de YouTube si no estás inscrito suscripto se dice por favor vas a mi canal de YouTube y te suscribís si aprovechas todo lo que hagamos juntos ¿sí? estoy en Instagram también ahora bien y ¿qué más vamos a hacer acá? recuerden que la debilidad a nivel humanitario no es solamente la preocupación es que es incesante esto es muy importante ¿por qué? podemos estar preocupados un rato podemos estar preocupados unos días ¿qué pasa si esta pérdida de energía vital que llevamos la preocupación la tenemos constantemente? esto quiere decir que podemos pasar años quitándole la energía a nuestro cuerpo a nuestro sistema nervioso a ese proyecto que queremos a esa relación entonces vamos a quitar el efecto acumulativo todo ese acumulado de lo incesante de la preocupación lo vamos a borrar a cero menos cero infinito total completo y permanentemente y vamos a aprovechar piensen en sus parejas familiares hijos padres abuelos piensen rápidamente en un pensamiento de la gente que quieren la suman a su línea media su inteligencia física y vamos a quitarle a ellos también el acumulativo de la programación excesiva a cero menos cero infinito vamos a reiniciar todo nuestro sistema nervioso central mente cuerpo y espíritu para que quede mucho mucho más limpio de esta debilidad que tiene el mundo la humanidad entonces con nuestro granito de arena no solamente nos limpiamos a nosotros mismos con esta debilidad sino que también limpiamos un poquitito al mundo ¿sí? con lo que podemos al máximo potencial que podemos limpiar nosotros y estamos colaborando con el mundo y cuando uno colabora con el mundo en el bien común ese bien que tenemos que tener todos ese bien común nos favorece ¿por qué? porque la vida nos va a ser más grata ¿sí? en todo sentido bueno gente espero que les haya gustado estoy segura que ha sido más útil de lo que ustedes piensan porque la preocupación créanme que nos hace mucho daño ¿sí? no se asuste si se van dolores todo este tipo de cuestiones se empiezan a resolver las cosas porque a veces hace falta solamente encontrar una una sola debilidad y cuando se fortalece se va se van se empiezan a resolver un montón de cuestiones ¿por qué? porque esta era la causa ojalá que sea el caso de muchos de los que están aquí muchísimas gracias por acompañarme y bueno te invito a seguirme en lugares donde todavía no me seguís en Instagram en Facebook que ya saben como Gabriela Lunari y en CBAO ¿sí? y recuerden que tienen una escuela clínica escuela para sanarse para hacer esto todos los viernes es muy económica está al alcance de la mayoría de las personas argentinas ¿sí? son un poquito de dólares nada más y pesos argentinos también se puede así que bríndense esta maravilla que es CBAO para sus propias vidas imagínense dos horitas tres viernes por mes para limpiar limpiar y limpiar y aprender a hacerlo están invitados ahí van a encontrar también este link para informarse sobre CBAO cuánto sale qué es lo que les va a traer a su vida así que súper invitados y no me abandonen sigan mirándome sí por acá mi canal de youtube por donde sea para que sigamos fortaleciendo y limpiando al mundo vos me ayudas yo te ayudo vos y juntos podemos hacer un poquitito más por nuestras propias vidas y por el mundo muchísimas gracias y bueno me quedo mirando ahora toda la gente que se sumó invitados a CBAO ya saben un besito enorme chau chau aquí aquí chau tú